Brindar un servicio personalizado con esmero, cariño y dedicación es el propósito del gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, con las personas interesadas de solicitar los servicios de pasaportes, visas y extensión de estadías en el país. Se le brindan los diferentes servicios migratorios aquí en Masaya, para la gente que se sienta cómoda, tranquila, en no ir a hacer ese gran viaje hasta Managua. Las personas que llegan a la delegación del Ministerio de Gobernación del Departamento de Masaya, pueden hacer sus trámites de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía. En esta sede los trámites tienen duración de 8 días como lo estipula la ley, y no hay trámites rápidos, estos solo están funcionando en las oficinas centrales en Managua. El presupuesto no nos salemos mañana, aunque sea más tardado. La delegación del Ministerio de Gobernación del Departamento de Masaya está ubicada en los semáforos del edificio de la Policía de la Ciudad de las Flores, dos cuadras al norte. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.